Como Rocío una mañana apareció Nos encontramos sin quererlo frente a frente Fue el destino, no fue una coincidencia Tal vez por eso nuestro amor nunca acabó Tú llegaste aquí a mi lado Y te conté lo que podía suceder Todo de mí se estremeció, ocurría lo que el corazón Al encontrar que entre tú y yo nació el amor Ahora al fin yo me doy cuenta Que nuestro amor nunca acabó Dentro de mí vive el sentimiento Y aunarte la pasión Tú llegaste aquí a mi lado Y te conté lo que podía suceder Todo de mí se estremeció, ocurría lo que el corazón Al encontrar que entre tú y yo nació el amor Así llegaste tú Como el Rocío en la mañana Sin perder nada de tiempo Con tan solo una mirada Así llegaste tú Como el Rocío en la mañana Como Rocío tú apareciste Y a beber de tu amor me viste Oye mami, un baño de agua fría Así llegaste tú Como el Rocío en la mañana Fue una sorpresa del destino Que te puso en mi camino Así llegaste tú Como el Rocío en la mañana Dentro de mí se estremeció Con furia loca mi corazón Y dímelo cómo es Llegaré tú a mi lado Y descubrí que aún te quiero Al descubrir que en aquel momento Entre tú y yo Entre tú y yo nació el amor Llegaste tú a mi lado Y descubrí que aún te quiero Que se entere el mundo entero Mula tan rica que yo te quiero Llegaste tú a mi lado Y descubrí que aún te quiero Ahora al fin me he dado cuenta Que nuestro amor sigue sincero Llegaste tú a mi lado Y descubrí que aún te quiero Como el Rocío en la mañana Así llegaste tú Música Gracias por ver el video.